¡Aplausos! Le dije a la manicurita, no me cortes, allá trata por eso. Le dije, no me cortes, que yo no puedo cortarme. Sampe. Dime. Sampe, yo me siento mal. ¿Qué pasa? Yo me siento mal porque es que todo está muy caro, todo está muy caro, el pollo... Se me pegó la... ¿De los muertos de ahorita? Sí. Ay, Dios mío. Mira, Sampe. ¿Qué vamos a hacer con el problema que hay allá abajo? El pollo. El pollo sigue subiendo, 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 subiendo. Óyeme, los toques de queda, ahora 45 días más. La fiebre porcina. La fiebre porcina. Dime. ¿Qué vamos a hacer? La leche, los guandules, todo, el coco, todo. No puede hacer un balondito listo con coco y una poza porque todo está carísimo y ya le pita de maíz. Vamos a quedarlo aquí arriba, que aquí arriba no sucede eso. Y mira un pollo abajo. Ahí está. Ahí está. a la gala. 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 Eso lo sabía yo que era el cielo. Yo sabía que era ese cielo porque todo el mundo me lo dijo. no arranque por Foria que va a estar Roche R.D. y el lápiz, ¿a quién se le ocurre comer eso desgraciado? Entonces cuando yo me creyó, mamá, yo dije, espérate, y me meto entre el lápiz Roche, ¿a quién se jodió? ¿Y dónde estoy yo aquí? En el cielo. Yo creía que era la máquina de humo de Foria, porque Foria está bien activada. Y son las nubes, déjame ver quién me recibe aquí. ¡Aló! ¡Aló! ¡Automata! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo sabía que diablo! ¡Diablo! ¡Por fin! Mira, mira, vine sin camisa porque la primera trompa me la di la nariz y yo agarré el poloche y me lo pufio ahí. Perdona, perdona la indiscreción, porque entrar al cielo con los pezones no es bueno. Yo todo estaba bonito con una barra, pero mira, ¿subiste tan rápido que trajiste la cadena? La traje, dije, sí, porque me imaginas usted, pero si ustedes tienen alguna compraventa aquí, se les tiene. Una compraventa, se joda, no, joda, no vine para acá. No, joda, está. No joda, joda, no está aquí, no joda. Pero tú te ves más fuertecito por televisión. Sí, no, lo que pasa es que a mí me dio un yay. Tú estás muy seco, oye. Me puse a comer una vaina rara y me, tú ves. Y None, mira contigo. No, 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 no se quedó, None, seguro de que me está hablando de Play, pero ahí acabando con los dos, con los dos muchachos llevados, porque así es mi mujer. No, no, mira. Señora, pero yo creo que iba a flotar, por lo menos ayúdenme. No, todavía, todavía. Que se ve que uno está flotando. Ahorita te ponemos, bueno, a las dos salas no te la ha ganado. Ay, Dios mío. Es una sábana como esta y ya. Pero usted cree que era justo que yo llegara en estos tiempos donde hay varios picoteos. Pachulí que se quedó en Puerto Rico, ya ni viene. Correa que está picando, que nunca había visto unos cuartos de ese tamaño. Y entonces cómo es posible que nosotros, por lo menos yo que tengo, yo tengo que grabar una película para África. Tengo que estar con un programa nuevo que viene de baile, de baile. El de baile que me metió Villalobos, ojalá que aparezca la cosita al final. San Pedro no baje, si Villalobos te metió en un proyecto, no hay dinero. No hay dinero. Si Villalobos te metió en un proyecto, no hay dinero. Ya yo estoy en ocho y no habéis visto al hijo. ¿Tú sabes por qué tú subiste? Yo debí subir ya temprano, si es cierto. Usted le debía doce meses a un abogado, ¿no se acuerda? Doce meses. Y el abogado, falto, que estoy en euforia. Falto, falto, estoy grabando. Falto, que estoy allí. Porque tú agarras a cola y le dices, cola te estoy contratando porque me ayuda a pagar 100 mil pesos. Y ella viene de ella para que dices, sí págalo. Oye que abogado, pago un abogado porque me dicen que sí que lo pague. ¡Ey, ey, ey! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Yo no me puedo matar dos veces. Entonces el abogado cobrando esto todos los días. Me quiero matar de nuevo. Cobrando esto todos los días el abogado. Y al final tú no tuviste más y menos que tiraste del puente y por eso finiquitarte. Ah, no, pero no me mataron en la fiesta del... No, tú te mandaste bien y no pagaste la cuenta. Ah, pero sí, ay, ay, mira cómo es uno, porque yo no me visité la tabanaza, ahí loco, sí, pero está bueno, está bueno, ya yo no necesitaba esa vida, una vida de deuda, una vida de muchas mujeres, mujeres que no han valido la pena, que se han servido de este cuerpecito ñoño y jacarandoso para hacer lo que, lo que le ha dado su gana, yo, me han usado, me han usado, con el papel de baño en un baño del play, ya tú sabes, ya tú sabes, ya, qué bueno, o del mercado nuevo, así es que, que no tiene baño, el baño del mercado nuevo es detrás de cualquier camión, así es que usted acaba de morirse, me morí, ya, porque ya que tengo que aceptar, ya, me morí, me morí, ahora eso sí, ese abogado que vivía fuñéndome la paciencia, que le pague, que le pague, mira, yo estoy bien muerto, prefiero estar muerto, que pagar ese abogado, que no, ese fue el primero que vino, míralo ahí, mi cuarto y cuidado si te va, mi cuarto y cuidado si te va, mi cuarto, mi cuarto, mi cuarto, mi cuarto, mi cuarto, ay, amiga, yo creo que estoy en el mes, ay, en vez de que, pero si, doctora, doctora, no, 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 en vez de pagar la renta, vamos a caer a todos a ese pico, ahorita lo chapeamos, si lo acabamos, ay, pero esas dos chapeadoritas tan desesperas, escúchame, doctora, dígame, yo soy el doble de vos de Jaraca, Kiko, ¿está entiendo aquí? No, fue que no me pagó y le dio una pedra, está bien, escúchame, ay, Dios mío, ven, 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 ¿cómo está usted? Bien, ¿se vacunaron? Sí, 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 ya está vacunado, no, porque si no están vacunados no pueden entrar, hermanito, mira, quédate aquí, aquí es que te voy a comprar el helado, aquí te van a dar el helado, el helado que te prometí de hacer, un helado bueno, que sea de Juan Fresa, Juan Fresa, mire, secretaria, usted sabe que yo tengo un problema con mi hermano, porque mi hermano es una persona que no le gusta que le pongan inyecciones, entonces yo quiero ponerle la inyección, porque él cuando da una inyección se pone violento, pero hay que ponerle una inyección para que él pueda firmar, un documento que es un herenso. Ay, pero es violento. Que sea de Juan Fresa, ¿verdad? Esa pedra es porque no se te olvide. Ay, pero es violento. Que no se te olvide. Manito, estate tranquilo. Uy, el hermanito. De Juan Fresa. De Juan Fresa. Mira, se regala el helado. Dígame aquí, dígame aquí. Entonces, él si ve que lo van a inyectar, se pone violento, entonces no van a poder firmarle el papel. Y en ese papel hay una herencia, porque él es, él le tiene miedo, fobia a las inyecciones. Y cuando le ponen... ¿Y cómo está viejo en eso? ¿No? Es que él tiene un problema, él tiene un problema psicológico. Es una peorada. Mira, mira, que sea de fronc gruesa. De fronc gruesa. Sí, de fronc gruesa. Y nosotros necesitamos que le pongan... Eh, salud, ve acá. ¿Qué? Tú me trancaste, yo tengo que llevar a mi mamá. Mira, hermano, tú se me vayas. Yo no voy a... Caballero, usted me trancó. Un segundo, yo tengo una emergencia. ¿Qué segundo? ¿Cómo estás? Tú me trancaste, yo estoy con mi mamá aquí. Pero que no hay ningún problema, vas allí, siéntese. Ah, ah, no. Salga. Tú verás quién soy yo. Oye, mamá, eh. Amigo, amigo. Entonces, ¿usted quiere que yo le diga al doctor? Sí, que le diga al doctor, porque él sabe que cuando le ponen esa inyección, entonces él no se pone violento y firma el doctor. Ya, noble, está, déjame de lado. Lo que pasa es que solamente queda una sola inyección. Pero nosotros jamás necesitamos una sola inyección. Yo le voy a decir al doctor. Yo le voy a decir al doctor. Así yo consigo el dinero para pagarle lo que yo le debo también. Desde que el doctor venga, yo le digo. Sí, ok. Ajá. Manito, mira, ya te vas a traer ladito. Quédate aquí, ven. Quédate ahí para mí. Yo te tengo que... Cuando tú me dices que me sientes, yo te tengo que dar las gracias. Ah, sí. O tú no esperaste. No, siéntate. Te doy una pedrada. Sí. Pregúntele si quiere dos bolas o una del helado de la bolsa. Yo creo que es con dos. Sí. Te iba a contestar. Mira, habrá baño aquí. Mira, desgraciado. No, yo no. Quiero ir al barco. ¿Pero qué tú quieres hacer? ¿Hacer algo, hermano? ¿Uno o dos? Bueno, cualquiera de los bolos. Dígame, señorita. Dígame. ¿Aquí hay un baño? Ay, pero claro que sí. Mire, allá, al fondo, a la izquierda. Ah, bueno, ¿se ve? Esa vaina es un laí. Sí, ahí mismo. No, no, no. Yo voy a seguir el dedo tuyo, señor. Sí, sí, sí. Ahí va, mi hermanito. Qué bonito, qué bonito. Ven por aquí, por aquí. Ahí también. Voy a hacer lo del helado. Sí, lo del helado. Yo le digo al doctor. ¡Ya voy, va! Espérame. Yo le digo al doctor, desde que llegue. Doctor. Señorita, primero me voy a preguntarle algo. Ay, yo me estoy sintiendo... ¿A dónde diga está bien cuando me están diciendo señorita? Señorita, sí. Oiga, ¿a dónde uno puede denunciar a un vecino que haya cambiado de Wi-Fi? ¿A dónde uno le puede denunciar? No sé yo. Está muy mal por él. Eh, doctor, qué bueno que vino. Dígame. Aquí hay un paciente que lo trajo a un hermano. ¿Dónde está? No, anda para el baño. Ah. Pero él, usted sabe, lo trajo aquí a este hospital para que usted le ponga una inyección, pero no se le puede decir que es una inyección, porque el hombre se pone violento. ¿Pero cuál inyección? La que solamente queda una ahí, la que lo desencaja. Ya, pero pues tú, una verduga. ¿Cómo usted sabe? ¿Usted vio con todo lo que estaba ahí que quedaba una? La única que no desencaja. Me dijo usted el otro día que quedaba una. Sí, déjeme buscarla. Está por ahí. Pero entonces, no le puede hablar de inyección. No. Tiene que decirle que es un helado de frambuesa, porque así, eso lo desencaja cuando usted le ponga la inyección, porque él le tiene fobia a la inyección y se pone violento. No, lo que no hay que decirle es que es una inyección, sino... No, un helado de frambuesa. Déjeme buscar esa inyección. ¿Nos van a pagar bien? Pero claro. Por dinero no se preocupe, que eso es lo que más ellos tienen. Y a ese desgraciado que también no hay faro. Ven, manito. Ya, usted lo sabe. Sí. ¡Está quieto, concho! Te doy una pedraga. No, ya. Manito, yo no te doy porque tú eres hermano mío. No, 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 no. Una pedraga. Ya, ya tú te estás portando bien, papi. Te estás portando bien. El helado, el helado. El helado te lo vamos a dar en unos segunditos. Sí, no te preocupes, que el helado... El helado te lo damos ahora. Exacto, sumate el sí, pero... ¡Doctor! Aquí está el del paciente, del helado. Vea acá. Usted está en tu crack, yo voy a hacer una vez aquí. No. ¿Tú piensas en yo hacer una vez? No. ¿Qué pasa? O sea, yo no voy a hacer nada aquí. ¡Toma tu helado! Manito, vámonos de aquí, que aquí los helados los inyectan. ¡Ese no es! ¡Ese no es! ¡Ese no es! ¡Ese no es!